Y aunque tú me veas todo sucio, estoy lidiando con un sueño de ser artista Un animal encima de la vida, me niegan el agua Bien señores, seguimos con el contenido de Zonas Restringidas, La Cantina RD Y hoy tenemos una super entrevista con un super talento, Manilo RD Un aplauso para Manilo ¿Cómo estás Manilo? El único gallo que da cotorre, el Manilo RD Saludos, buenas tardes a la gente, al elenco de Zonas Restringidas y a los oyentes ¿Qué es lo que ustedes dicen? Estamos bien papá, ¿y tú qué tal? Todo bien, gracias a Dios, trabajando duro Eso veo, solo que tú no te paras Un chamaquito, me puedes decir, y que se ve como ese deseo de echar para adelante ¿Qué es lo que te mueve a ti? Es el hambre, el hambre El hambre de llegar Eso uno lo sueña, en verdad, uno coge su trote, pero uno es hambre ¿Desde qué tiempo tú sueñas con ser artista? Bueno, desde que tengo uso de razón Desde que tengo cinco años, estoy cantando ¿Siempre la música urbana? Sí, ah, Mambo una vez, me decían Omega una vez ¿Y en qué tú te inspiras para tú escribir? Porque yo veo que tú sueltas unos códigos como una gente que está cansado de vivir Que tiene todos los años del mundo arriba En el barrio El barrio Yo, lo que pasa en el barrio Y lo traigo a la pantalla Identifícate que yo canto lo real Es crudo, así mismo, lo que yo oía Lo escribo y así mismo lo tiro Pero tú tienes un equipo que te dice Manilo, mira, vamos a escribir sobre esto O es simplemente que tú ves las historias Tú te la imaginas y la montas Y con el equipo ya tú montas lo del video El video, eso del video y la producción Yo no, pues yo es lo que sé cantar Ok Pero Lo tuyo es reescribir Mi composición la hago yo Ok Sí Pero bien Tus videos son muy creativos ¿Alguien te ayuda con eso? No Ah, sí, me dan idea, por ejemplo Pero hazlo así, hazlo así Pon esta ficha aquí, pon esta aquí ¿Entiendes? Después es que tú montas la historia Claro, pero tengo que tener mi verso escrito y la historia Más o menos la idea O sea, es que siempre cuando tú tienes una idea Escuchar otras opiniones te ayuda a llevar algo mejor al público Claro, y es mejor así escucharla Y puedo sacar algo mejor Nuevas colaboraciones, papá Bueno, vienen cosas grandes Yo sé que sí, todavía no tengo confirmado nada con nada Y que al ser consciente O sea, no se puede dar luz Porque tú sabes que hay cosas que pueden cambiar Sí, pero yo sé que voy a coronar Y que voy a grabar con Dary Yankee Y con todos los tigres Yo sé que sí, porque talento hay Tú lo que tienes que seguir trabajando como tú vas Vi una colaboración durísima con el menor de la 30 El menor de la 30, mío personal Conmigo no, conmigo no Conmigo no Me la pones No, está bien, está bien, bien Papá, háblame de los artistas de los alcarrizos Que, bueno, están trabajando también Que ya vi algunos que dijeron que sí Que prontamente, pues, colaboración con Manilo RD No, no ha sentido como el apoyo al 100% O no se han reunido para coordinar algo Venimos a unir el género Ya, se le dio Y antes de mí Estaba hablando con el jodón por el whatsapp Estabamos tripeando en un rato Hablamos y de esto Pues no tengo Duro el jodón Sí, estaban oscurándonos, ¿tú sabes? Yo me imagino un rap Manilo RD y el jodón Ah, para cincopatado Para fundir el oído a los oyentes Ya, antes de mí Eso te iba a preguntar Ahorita dijiste que iniciaste como con Mambo Tú en cualquier, ya sea, género Dentro de la música ¿Tú? Balada de todo ¿Cómo? ¿En serio? Yo hago de todo Yo soy completo Yo no sé Yo te veo más urbano No sé Como que tú me das más urbano que balada Sí, en verdad soy muy urbano Porque este es el género ¿De dónde hay? Pero eso es demostrable Pero Él puede cantar una balada aquí Ah, puede demostrarle Pon una pista de balada ahí Ay, ay, ay El entona, el entona Nosotros confiamos El entona, yo sé que sí Ya yo lo he escuchado Manilo, háblame después de la fama De que la gente empiece a hablar de ti ¿Qué tal las mujeres? ¿Te han explotado el DM, el whatsapp? ¿Se te han tirado en la casa? Porque tú sabes que eso pasa O sea, las mujeres se asfixian Y le caen atrás los tigres No andamos en eso Estoy frustrado con una... Tienes la de él Tienes la de él Me asfixia con una menoli, ya Y ya Y no nomás No guadaluz Ah, porque tú tienes la novia Sí, ya, estamos ahí Oye, ¿qué? A las mujeres que se controle Y en el DM Que es la novia de la joven De mi banda que estoy en mi tipa, ya Y trabajando en tu música ¿Con qué artista de renombre Tú te gustaría que tú dices Wow, yo quiero grabar Tú dijiste Darillán, ahorita Pero aquí ¿Con qué artista? ¿Tú dices? Con dominicano Ajá Papá secreto, mi ídolo Sí Muy duro Todo el mundo quiere grabar con secreto Secreto Bueno, todo el que viene aquí Quiere grabar con secreto Sí, que es una vibra Es que ese loco, mira Proyecta, proyecta No, y aparte de que La historia de él Es muy conmovedora Y mucha gente que lo sigue Lo sigue por eso Por lo que él ha logrado Eh Como él viene de abajo Él me sirve mucho de inspiración Y es lo que yo canto también Tú sabes Esa es la misma línea mía Que si te identificas con él Por ver la forma de cómo hablas Real Yo lo sigo desde que él salió Desde que yo tengo cinco años Escuchando música de papá secreto Fundío con él Tú sabes Y sé que eso se va a dar Yo no estoy desesperado Manilo, tú sabes que en el género urbano Hay artistas Que son arrecostados Porque no tienen talento Eso no es un secreto para nadie Hay algún artista Con el cual tú no grabarías Ni que te pague Ay, ay, ay No, me loco Yo lo que soy negociante Muy buena esa Yo estoy esperando Negociante Yo grabo con el mundo Manito Tú no tenés inconveniente con nadie Yo hasta le escribo la letra Para que se haga conmigo Claro que sí Le escribo la letra Pero tú vas a ir a todo esto Yo no ando en esa Esto es un negocio Esto es un negocio ¿Cómo es el apoyo de tu familia Y de tu gente en el barrio? Por lo visto me están apoyando Claro que sí Aunque Aunque Cuando tú estás en cero No, muévete mi loco Tú no vas a llegar a nada Normalito Pero eso son cosas Que tienen que pasar obligado Por eso yo no me aflijo a eso ¿Hubo muchos comentarios negativos? Oye Yo no quito ¿Qué verdad? No, yo Jodía mucho mi loco Yo soy una gente Que meto presión Y le digo Pérdame eso Pérdame eso Pérdame eso Y vuelvo loco La gente La gente se cansa ¿Cómo tú recibes El comentario negativo? Pero eso tiene que pasar Las críticas obligadas Tienen que pasar ¿Cómo tú recibes Los comentarios negativos? Bueno, yo le busco Los positivos Claro, muy bien Claro No, eso siempre va a existir La gente siempre va A hablar mal del otro O sea Es real, es real Y que uno no es una papeleta De dos mil Para caerle bien a todo el mundo No, en verdad Papá Uno se convierte Después de que Vimos que la gente Empezó a apoyarte Por el freestyle De Limpiabota ¿Qué tal ha sido La acogida De los que te compartieron Y empezaron a decir Que hay que apoyarte Que tienes talento ¿Has sentido el acercamiento De algunos? ¿O simplemente se quedó En un apoyo De redes sociales? Bueno, en real La mayoría Se quedó en un apoyo De redes sociales No he recibido Esa ayuda De que ¿Cómo se dice? Un acercamiento Face to face Así No había Pero Nada, eso está ahí Yo sé que Yo voy a seguir trabajando Y mientras yo Ellos como Ellos me tienen en el ojo Cada vez que yo De otro paso más Que muevo otra ficha Ellos van a decir Ven, yo me acuerdo De ese menor Ven Yo no estoy desesperado Tú tienes algo A tu favor Que tú estás haciendo Número Pero muchos Exacto Y lo mejor de todo Que tiene talento Que cuando el talento Se impone Y ya no es para nadie Todo el mundo te busca Papá, yo quiero desearte Lo mejor Tú sabes que Esta es tu casa Te lo dije en la entrevista Que estuvimos allá En los Alcarrizos Cualquier cosa Nada más tienen que tirarme Y la puerta es abierta Yo quiero que tú Me des un consejo A los nuevos talentos Que están puestos Y que tienen quizás Más años que tú En la música Y no han visto Los mismos resultados Que tú Que sigan Y que entiendan Que esto Hay que darle duro Para ayudar Primero que el proceso De cada quien Es diferente Si a mí me tocó Primero Como quiera Yo voy a tener Mi baja en el medio Lo que sea Si a ti te tocó De último No importa El proceso De cada quien Es diferente Usted luego tiene Que perseverar Continúa Con la fuerza De papá Dios Para adelante Y ayuda a su mamá Y con Dios Siempre Y no cogerme el camino Claro papá Tus redes sociales A la gente Para que te sigan Arroba Manilo RD En Instagram Arroba Manilo Y ahí te van a encontrar Los lindas La otra plataforma Toda la plataforma Digital De papá Yo sé Que En República Dominicana Y el mundo Rompiendo Manilo RD Esa zona restringida Me tiene trauma Tengo 14 años Y de la vida Estoy cansado Si sigo pensando Podía ser ¡Tengo un lindas! ¡Tengo un lindas! ¡Tengo un lindas! ¡Tengo un lindas! Gracias.